Acá hay un grupo de trabajadores de Babio y otros de Atalayas que pretenden hacer un reclamo. Creo que entre las dos delegaciones nos suman a 15 empleados, por lo tanto hay 470 que están trabajando normalmente en la Municipalidad de Madera. Quiero aclarar que esto, yo no tengo menor duda que esto se inscribe entre una instancia política generada por un gremio que del conflicto hace su esencia, que es ATE. ¿Y cómo se origina esto? Esto más vale que la gente lo sepa. El día 5 de junio, el Intendente Municipal recibe una nota de ATE donde se le solicita una audiencia para presentar a los nuevos delegados que fueron elegidos en elecciones y hablar de temas que tienen que ver con su interés de gremio, etc. Esto es el día 5 de junio. El día 6 de junio, mejor dicho, el Intendente, el mismo día 5, le dice que da audiencia para el día 6 a las 9 de la mañana, o sea, al otro día. Se van a notificar, o sea, se le manda a notificar a la gente de ATE para que venga la audiencia a las 9 de la mañana, que habían solicitado, y ellos dicen, no pudimos presentarnos por conflicto gremial. El conflicto gremial surge a partir de una diferencia, no es una cuestión unilateral. Si vos pedís audiencia, el 5, te dicen que el 6 vengás a hablar, y cuando te notificás, decís que estás en conflicto, algo raro ya primero suena. Y si después el día 7, yo lo que estoy hablando está todo documentado, el día 7, mandás una nota donde decís que estás en estado de alerta y movilización, porque no se ha dado respuesta al reclamo y compromiso adquirido con esta organización sindical. Yo quiero aclarar lo siguiente. Primero, no se puede dar respuesta a algo que no tuviste ni diálogo siquiera porque la audiencia no se dio. Segundo, no tenemos ningún compromiso con ATE. Tenemos compromiso con los trabajadores municipales en todo caso y tenemos compromiso con la gente. La municipalidad provee anualmente dos pantalones, dos camisas, dos remeras, un par de botines y una gorra para todo el personal obrero y de servicio. A la vez también, después de muchísimos años, se dotó de indumentaria todo el personal administrativo. A la vez también, se dota de indumentaria todo el personal de la salud. Es decir, la municipalidad no deja de cumplir con esta obligación. Está ya toda la ropa, porque nosotros también le damos trabajo a la gente de Magdalena. Ahora, compramos en Magdalena y compramos ropa de primera calidad. Toda ropa grafa, marca Pampero, y que en estos momentos, o sea, de la semana pasada, están siendo gráfica de la localidad, están poniendo los logos de la municipalidad identificatorios. Cuando estén todos, se les va a repartir a todo el mundo y al mismo tiempo. Esto me parece que se cae por el hecho de decir, bueno, evidentemente, si hay algo que ya está en camino de solución, no tiene necesidad de ir al conflicto. Pero si a esto se les suma, que los empleados de Atalacia, me hacen saber hoy, que reclaman por la compra de un camión cero kilómetro. Me parece que acá estamos subvertiendo todos los valores. La compra de un valor de cero kilómetro la decide la municipalidad, no los empleados. En todo caso, si hay un camión deteriorado, es por el uso que se le da, o por a veces, muchas veces, el descuido de quienes lo manejan. Me parece ridículo esto por completo. Y creo que acá está el accionar de algunos delegados gremiales que van a meter cizaña a empleados aprovechando la situación difícil económica que viven ellos y mucha gente de la sociedad para generar este descontento. Y lo que no saben estos empleados, que día no laborable, día no trabajado, día que no se paga, pero sí se le pagan a los delegados gremiales, que van a decirle que paren. Este gremio en particular y de sus asambleas participan gente del Frente para la Victoria y del Frente para el Renovador. Así que la política está metida en esto, esto es indudable. No somos tontos. Yo no tengo estas canas porque me teño el pelo nada más o me pongo, me matizo. Y no estoy en política hace mucho tiempo porque me van a venir a sorprender con este tipo de cosas. Yo sé cuando hay un reclamo genuino y cuando se esconden intereses políticos. Lo que tiene que tener en cuenta también la gente es que el año pasado nosotros dimos un 28% de aumento más la bonificación que redondeaba un 31%. Para este año ya está pautado el 21%, se cobró el 10,5%. El mes que viene viene el otro 10,5% más la bonificación que se pagó en marzo y que redondeamos en un 23%, 23 y pico por ciento para este año. No me gusta cuando especialmente viene gente de afuera a querer ocupar hasta espacios públicos municipales. Pero cuando yo veo personajes que no son de Magdalena, que son de Verónica o que son de Ensenada o que son de otras reparticiones del Estado, de educación o donde sea, a querer copar una delegación municipal, no tengan dudas señores que el Intendente, como resguardo del patrimonio municipal y como responsable que él, lo va a tratar de poner de patitas en la calle, no tienen nada que hacer, no tienen absolutamente nada que hacer, que es muy distinto al del empleado municipal.